Bueno, pues aquí estamos en esta prueba de, en este caso, un partido online, ¿vale? Vamos a ver la jugabilidad online, estoy haciendo un partido de evento de las selecciones, me ha tocado un rival que lleva Francia, ¿vale? Nosotros llevamos Argentina, y bueno, vamos a ver un poco mi plantilla, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Tenemos, pues como veis, estos jugadores, ¿vale? Son los míos, y la información del rival, pues son estos, ¿vale? Son los que regalaban y tal, de cuando el mundial y eso, que los tiene el rival. Ay, creo que le he dado para atrás sin querer. ¿Vale? Y como veis, un detalle importante, los menús previos, Si salen los colores, pero en el partido que jugamos offline, los menús internos del juego, de cuando estás jugando en el gameplay, eran los antiguos, inclusive las letras de las cabeceras y todo eso. Vamos a ver en offline, si eso cambia, porque en offline eran los mismos menús, pero vamos a ver aquí ahora si eso cambia o no, ¿vale? A ver, no sé si puedo cambiar las opciones, o el sonido, se me ha olvidado, vale, quitar los comentaristas. Bueno, lo tengo que hacer en game. ¿Veis que el menú dentro del juego, in game, es igual que el del año pasado? No ha cambiado, chicos, los colores se mantienen los mismos que teníamos en el año pasado. Se queda un poco pipa el juego ahí. Vale, vamos a darle a pausa un momento, porque veis los menús son los mismos, y aquí ya no, ¿vale? Pero en el partido, lo que es en el juego son los mismos. Vamos a poner el sonido personalizado. Vale, lo tengo, vale, perdón, lo tengo bien, lo tengo bien, lo tengo bien. Vale, lo tenemos bien. Vale, pues vamos a jugar online y vamos a ver qué tal se nos da. Y vamos a ver, pues en este caso, pues este rival. Vale. Ojo, me la paró. Vamos con Julián Álvarez. Ojo, la para otra vez. Es verdad que la IA se la tonta un poco. ¿Veis lo que os decía en el partido offline? ¿Qué pasa con los muñecos, los jugadores en este caso, cuando los tenemos un poco a tontaetes? Vale, el pase me salió mal a mí, ¿eh? Ahí. Vale, ya hemos recuperado. Vale, montó el portero del rival para bien. Está jugando defensivo, como veis, con una barrita de azul. Vale, intenta llevar ahí con Nkunku. He intentado ese regate, pero no me ha salido. Vale, pues gol. Metemos gol, vale, con Messi. Ahí lo tenemos. Y, como os digo, me pasa como... Tengo las mismas sensaciones que cuando hemos jugado el gameplay offline. En online. No noto mucho cambio, ¿vale? Noto la jugabilidad... Si han tocado algo, chicos, lo han tocado muy poquito. Un poquito la velocidad, como os decía. Sí la noto más rápido. En el online. Lo noto un poquito más rápido que el año pasado. O que hace un mes, ¿vale? Porque Fútbol 2023 es hace un mes. Pero... Directamente hace una semana. ¿Vale? Pero no noto... No noto más allá. Cambio en jugabilidad muy notable, ¿vale? Veis que hay los mismos empanamientos con respecto a los defensas. Los mismos fallos que teníamos en la versión anterior del juego. Vale, tenemos también lo de que los rivales corren como vamos. Vale, pues ahí tenemos al segundo de Messi. Y, como os digo, este rival lo he seleccionado al azar, ¿eh? No estoy eligiendo uno que yo haya ganado ni nada. Es un partido que estoy jugando totalmente aleatorio, ¿vale? De hecho, es el primer partido y os lo puedo demostrar, ¿vale? De este evento, ¿vale? Ahora cuando terminemos el partido, lo enseño para que nadie tenga ninguna duda de sospecha, ¿vale? De que he seleccionado un partido en el que el rival era fácil, ¿vale? Es el primer partido que he jugado, ¿vale? O sea, lo vais a ver directamente. Y el rival pues es el que me ha tocado, ¿vale? Yo no he elegido ahí. Vale, ahí despeja bien en la defensa. Vale, vamos a... Uf, quería hacer con Lautaro el super tiro, pero no me salió. Vale, el rival siempre hace la misma. Y, bueno, mientras haga siempre la misma, pues de momento lo defendemos bien, ¿vale? Vamos a irnos para acá. Vale, uy, casi la llevo. No me la llevé. ¿Veis? Siempre me intenta hacer la misma jugada. Entonces, es más o menos... No me está siendo difícil este partido. Ahí sí, me he equivocado yo. Fallo mío. Vale, mal control defensivo. Mal pase también mío. Ojo. Me adelanté demasiado la pelota ahí. Fallo mío. Vale, me espero a que me encime. Hago el pase. Ahí está. No, me he quedado un poco corto ahí. Casi la recupero. A ver si la hemos recuperado. Vamos a ver si llego con Lautaro o no llego. Vale. Bueno, la verdad que el poder apreciar muchas cosas en el gameplay, sí es verdad que detalles y cosas de esas se aprecia más en el offline porque juegas más tranquilo. ¿Vale? Juegas mucho más tranquilo. Ahí es muy flojito el remate de cabeza. Y eso te permite pues observar mejor. No tienes la presión de que estás jugando contra un rival que te puede presionar. Te hace cosas que la con no te va a hacer nunca. ¿Vale? Porque vimos que en offline que la con presiona. Pero es fácil muchas veces salir de la presión de la con. No es una presión excesivamente complicada. ¿Vale? Y bueno. Yo noto que a la hora de hacer las jugadas y meter los goles. Yo estoy haciendo las mismas jugadas que hacía el año pasado. Y me están saliendo. O sea, no. La jugada esa de centro era muy chetada. Estaba muy rota el año pasado. Lo sigue estando como habéis visto. ¿Vale? Porque ahí. Bueno. Si deja el rival la repetición. Si es amable y la deja. Pues veremos ahí el pase colgado fuerte. ¿Vale? Ese pase era muy chetado el año pasado. En el fútbol del 23. Y en este fútbol pues también lo es. ¿Vale? No. No hay mucha diferencia en este sentido. ¿Vale? ¿Veis? Ahí me he equivocado. Vale. Ahí la he rematado fatal. Le he metido un poco de fuerza. Al remate. Le quise hacer un poquito forzado. Fuerte vamos. Y nos ha salido una garrafada. Que a veces la CON también te las hace. Aunque tú quieras rematar bien. A veces que la máquina te hace. Te hace las garrafadas esas. Vale. Y fijaros la casualidad. ¿No? Que nos ha tocado una Argentina-Francia. Final del mundial. Y estamos ganando con Argentina. ¿No? Vale. Vamos a. Vale. Voy a mirar alguna cosa táctica. Por si tengo un jugador cansado. Yo creo que. Va. Vamos a seguir con los mismos. Vale. Una novedad que han metido. Ahora en offline. Perdón. En online. Es que me lío un poco. En online. ¿Vale? Es que si no tienes jugadores para jugar el evento. Te los ceden. ¿Vale? Te los dan cedidos. Y los puedes rellenar tú. De jugadores cedidos. Que te da la. Te da la máquina. ¿Vale? Te da el juego. Y tú puedes en este caso. Con esos jugadores cedidos. Completar. ¿Vale? Vale. Me toca sacar. Bueno. De momento el rival. Pues fetel. ¿Vale? O sea. El rival se está portando muy bien. Está haciendo un partido limpio. Está jugando como está pudiendo. La verdad. Y bueno. Ahí metemos el cuarto. Buen gol. La verdad que hemos metido. El rival del pobre no nos ha tirado a puerta. Tiene un 27% de posesión. A ver. Hay gente que le puede gustar mucho el juego. Porque si gana fácil. Pues dice. Juega que guay. Soy buenísimo. Me mola más el juego. Pero muchas veces eso es engañoso. Tío. Porque date cuenta que mucha gente que. Que va a empezar este mes. Seguramente el juego. Gente que a lo mejor. Ni sabía que existía el juego. Y lo ha visto anunciado. Lo que sea. Y se lo ha descargado por primera vez. Cuando salen los juegos. Hay mucha gente que empieza de cero. Que es su primera vez que juegan. No es el caso. ¿Vale? Porque este rival tiene jugadores del año pasado. Como es el caso de Mbappé. Los del mundial. ¿Vale? Tiene los jugadores estos que nos estuvieron regalando. ¿Vale? O sea. Que tiene 4 o 5 jugadores. Los 4 o 5 jugadores que nos regalaron. Con lo cual este rival. Pues iba jugando. Desde el año pasado. ¿Vale? Pero me refiero que en el. Que os encontraréis mucho rival. Puede ser. ¿Vale? No estoy seguro. Tampoco lo que estoy diciendo. Lo digo. En mi pensamiento. Mi creencia. Es que probablemente. Pues haya. Muchos rivales. O mucha gente. Que va a empezar a jugar ahora. ¿Vale? Y. Y lo importante. Y lo importante es eso. ¿Vale? Pues. Tratarlos bien. Y acogerlos en el juego. ¿No? Porque si. Si empezamos a ser rabiosos. Con la gente nueva. Pues. Evidentemente la gente no va a querer jugar al juego. Hay que ser respetuosos. Hay que ser. Educados con la gente. Y. Pues. Intentar ser cordiales también. Evidentemente. Porque eso. Pues hace que la comunidad. Pues crezca. ¿Vale? Y. Y tengamos. Una mejor. Pues. Digamos. Comunidad. En ese sentido. La gente va a estar mucho más contenta. Más agradecida. Se va a sentir más feliz. ¿Vale? A la hora de jugar al juego. ¿No? Van a disfrutarlo más. ¿Vale? Porque. El juego está para disfrutar. Y no para ser un rabioso. ¿Vale? Y sé que hay gente que se lo. Toma muy mal. Que te mandan mensajes rabiosos. Si les ganas. Y no. No hay que hacer esas cosas chicos. Hay que ser. Siempre pues. Amables con la gente. Educados. Con respeto con los rivales. Porque. Nunca se sabe la vida. Lo que te. Te puede pasar. Y lo. Y lo. Las vueltas que dan. El. El destino. Hay que intentar ser pues. Buena gente. Y intentar crear una buena comunidad. Tíos. Yo. Es lo que creo. Una buena comunidad de jugadores. Que sí. Que a veces. Que yo. Yo me he rabiado mucho. Con este juego. Sobre todo en P. Me he rabiado mucho. A veces. Pero. Uno va madurando. Se va haciendo un poco más mayor. Y se da cuenta de que. Bueno. Eso no merece la pena. Son tonterías. Son rabietas de cuando eres un poco más chaval. Y ya te vas haciendo un poco mayor. Y dices. Bueno. Pero. Que tontería hago yo aquí. Enfadándome con un juego. Tío. Que no. No merece la puta pena. Tío. Es que no. No renta. Bueno. Está jugando un poquito mejor el rival. ¿No? Está jugando bastante bien ahora. Ha hecho alguna jugadita. Es interesante. Ha hecho falta ahí. Hemos metido un poquito a Icardi. Para. Cambiar. Vale. Si nos hubiera salido esa jugadita. Pues nos quedamos solos delante de la puerta. Vale. Como veis el rival siempre intenta hacer la misma. Entiendo que el año pasado esa jugada salía bastante. Pero esta jugada. Este año. Parece que. O. Me da a mí la sensación de que está un poco nerfeado. ¿No? Lo del pase ese. Y la verdad es que ese pase no era de. Yo no solía abusar con ese pase. Sé que mucha gente sí lo hacía. El año pasado. Que mucha gente sí iba un poco a la banda. Se escoraba. Sobre todo en esa banda de arriba. Vale. Y luego hacían el pase así. Lo que es el pase cruzado. Y. Y te generaba un poco de peligro. Eso. El año pasado sí. O sea. En el Focal 2023. Yo sí. Eso sí lo percibí. Ese. Ese detalle. Uf. Buena parada ahora. Pero creo que eso lo han nerfeado un poco. Porque he visto que el rival lo ha intentado varias veces. A ver. También es porque yo me lo sé y me anticipo. También puede ser. Y se lo he parado. Pero vamos. Si es verdad que mucha gente te lo intenta hacer. El año pasado. Era como un. Un spameo de esa mecánica. Vale. De abrirse hacia aquella banda. O hacia la otra. Intentar meter el balón. ¿Veis como ahora? Ahora sí. Porque a la contra sí te suele salir. En inferioridad numérica. Pero bueno. Nosotros hemos presionado bien ahí. Hemos robado. Vale. Me ha defendido bien ahí la presión del rival. ¿Veis? Me la va a intentar hacer otra vez. Ahí está. ¿Veis? Me la spamea otra vez. El rival dos ratos spamea ese pase. Yo creo que el año pasado ha metido muchos goles así. Y lo intenta hacer continuamente ese spameo, tío. Como os digo. O lo han nerfeado. O yo se lo estoy adivinando también. Porque ya me lo sé bastante. Y no me la está colando. Pero parece como que lo han nerfeado un poco. Ahí me había salido a mí una especie de igual, parecido. Pero no era el mismo. Se me quedó corto el pase. Bueno. Yo creo que vamos a quedar 4-0. Si no pasa nada raro. Podría meterme un gol. O yo meterle otro. ¿Vale? Creo que el marcador no va a cambiar mucho. Realmente a lo mejor un gol o dos. En lo que queda de partido. Ay, me caí. Se me cayó Messi, tío. No sé por qué. ¿Veis? Lo va a intentar ahora otra vez, yo creo. Me va a intentar hacer eso. ¿Veis? Como veis, yo juego mucho por el centro. A veces. No siempre, ¿vale? Según el partido, evidentemente. Ah. No me salió el recorte ahí. Vale. Nos ha salido el chutarrazo tocho. De Icardi. Ahora hemos metido golito con Icardi. Ahí está. Icardi de la Roma. Ahí está el Dibu. Vale, pues se acabó el partido, chicos. Como os digo, voy a enseñaros para demostraros que el partido solo lo he jugado este, ¿vale? Nos han dado unas monedas por completarlo. Los objetivos. Me refiero a online, porque offline sí hemos jugado los de sacarnos los recompensitas estas, ¿vale? Para tirar las cajas. Pero online solo he jugado este, ¿vale? Es el primer partido que juego. ¿Vale? Lo vais a ver ahora. Ahí está el final del partido. Ahí vemos a Messi. Y bueno, los jugadores ahí haciéndose fotos. Ahí está. Ahí están, pues, celebrando con la afición en el terno juego. Y como veis, el menú es igual que el del año pasado, la verdad. Dentro del juego, ¿eh? Porque ahora os dais cuenta que han cambiado los colores cuando salimos del partido. ¿Vale? Vais a ver ahora, ¿vale? Voy a canjear esto. Veis que he jugado cuatro, porque he jugado tres offline y uno online, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Para que veáis que solo he jugado este partido, ¿vale? Offline. Online, perdón. Vale, solo hemos jugado este partido. Y bueno, pues lo hemos ganado, ¿vale? No pasa nada. A ver, lo podría haber perdido. Iba a dar igual. Lo hubiera grabado igual, ¿vale? Lo hubiera ganado, lo hubiera perdido, lo hubiera grabado igual. Porque mi objetivo no era ganar ni perder. Mi objetivo era demostraros el gameplay del juego. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sacad vuestras propias conclusiones con respecto al gameplay. Y os espero en el próximo. Gracias por estar y por verme. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.